El Paraninfo de la Universitat Politècnica de València ha acogido la entrega de premios de la Cátedra Bayer Crop Science. Esta cátedra, fruto del convenio de colaboración firmado entre la Universitat Politècnica de València y Bayer Crop Science, tiene como objetivo promover y desarrollar el conocimiento en el ámbito de la producción y protección de los cultivos para contribuir al desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible. Es una empresa que ha entendido muy bien el colaborar con la universidad, el mirar a medio y largo plazo no es el corto plazo, es un objetivo que tiene una componente educativa, de promoción, de difusión de la ciencia, de la tecnología, de exponer valores que hacen muy fácil hacerlo con ellos. Y además es una cátedra que la empresa Bayer dota muy bien, con lo cual el número de actividades cada año va increchando. Recibimos el desarrollo académico que ustedes hacen con los estudiantes de agricultura y lo combinamos con la técnica y la infraestructura de Bayer para que al formar nuevos graduandos, o no vayan a salir nuevos graduandos, tengamos personas con un espectro no solamente académico, sino que tenga un espectro comercial y técnico empleado en las empresas. Los premios a los mejores proyectos y trabajos fin de carrera de la cátedra Bayer CropScience reconocen aquellos trabajos o proyectos desarrollados en centros de enseñanza universitaria, tanto de España como de Portugal. Nosotros estamos satisfechos en este primer año, puesto que nosotros éramos muy ambiciosos, teníamos dos categorías de premio en el trabajo final de carrera, uno a nivel nacional, es decir, el resto de universidades españolas y portuguesas y un premio específico para alumnos de nuestra universidad y hemos tenido un número superciente de alto de alumnos que se han presentado. Para ser el primer año, sobre todo, más de 120 alumnos a nivel nacional y unos 60 a nivel de la universidad consideramos importante. Entre los premiados, Sexy Plant, un trabajo presentado por el equipo de Biología Sintética de la Universitat Politècnica de València e integrada por estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y de Ingenieros Industriales, que obtuvo en 2014 el Premio Especial Enigem, el concurso de Biología Sintética que organiza el Massachusetts Institute of Technology. Sexy Plant propone una estrategia novedosa en el control de plagas en agricultura como alternativa a los pesticidas. Nosotros empezamos el proyecto más o menos por abril, a pensarlo y eso, y lo estuvimos desarrollando durante todo el verano y en noviembre fuimos a presentarlo a Boston. Entonces, Bayer siempre ha estado un poco ahí de apoyo, de respaldo, y la verdad es que la dotación económica que nos ha aportado sí que ha significado bastante sobre todo para costearnos el viaje allí y todo lo demás. Y la verdad es que un reconocimiento ahora mismo no nos lo esperamos para nada, porque esto fue ya hace bastante tiempo. Entonces, bueno, está bien. Durante la celebración también se concedieron los premios del concurso de fotografía. Con estas acciones, desde la Cátedra Bayer Crop Science, se fomenta la formación, investigación y divulgación de la agricultura. La Cátedra Bayer Crop Science,